El mundo cayó en una locura, en un desorden, en una pandemia, y terminamos en casas, todos. 243.801 estudiantes de colegios, tanto públicos como privados, han desertado el sistema educativo en el año 2020. Esto amplía aún más la brecha en acceso a educación, lo cual representa un desafío en la apuesta por aumentar las oportunidades en la juventud. Las habilidades socioemocionales son una apuesta que favorece el tránsito a la educación postmedia y aumenta las posibilidades de mejora de ingresos a lo largo de la vida, así como a mitigar la tendencia de la deserción escolar. Pero, ¿cómo implementar estas habilidades desde la educación media? El desarrollo de las habilidades socioemocionales en el proceso de aprendizaje de mis estudiantes ha sido la planeación de actividades y metodologías que nos inviten a abordar tres dimensiones dentro de las aulas. La primera dimensión es el yo en el mundo. El yo en el mundo nos invita a reflexionar sobre cuáles son mis emociones, mis sentimientos y cómo esas emociones y sentimientos interactúan en el mundo. La segunda dimensión es el yo con el otro. Y esta dimensión lo que nos cuestiona es básicamente cómo la narrativa del otro me atraviesa a mí, de mi otro compañero o compañera de clase me atraviesa. Y cómo ese sentirnos atravesados está también mediado por un diálogo, por una escucha, por un resonar empático. Y la tercera dimensión es el nosotros. Esta dimensión nos invita también a cuestionarnos sobre cuáles acciones podemos hacer individual y colectivamente para transformar la realidad en la que estamos. Estas metodologías y actividades están pensadas a partir de lenguajes narrativos como el arte, la música, la pintura, la reflexión activa, el diálogo, los círculos de la palabra. Y eso no dice el colegio o la universidad o la cátedra, es el espacio en donde tiene que uno avanzar más. Es importante implementar en las metodologías de enseñanza desde el colegio un enfoque en las habilidades socioemocionales, pues esto permitirá que los jóvenes desde más temprana edad puedan construir un proyecto de vida lleno de sentido para sí mismos y para la sociedad. ¡Gracias!